Gracias a la vida que me abordo tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo Y en las multitudes del hombre que yo amo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!